Gustavo Petro no se quedó callado y respondió a sablazos de Pico Gutiérrez que le pidió no castigar a Medellín y Antioquia. El jefe de estado en el arranque del 2024 le salió al paso a los señalamientos del mandatario local que le hizo un duro llamado a que no vaya a cortar la ayuda estatal a esta región del país. El presidente de la república Gustavo Petro le salió al paso el lunes primero de enero a las más recientes declaraciones del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez que en el acto de posesión como mandatario de la capital antioqueña para el periodo 2024-2027 pidió no castigar a la ciudad y Antioquia por ser de una corriente contraria a su gobierno tras los resultados que lo determinaron como amplio ganador de la contienda. A través de su perfil de X que se ha convertido en su plataforma de expresión y defensa de su mandato, el jefe de estado negó que esté en sus planes tomar represalias contra la administración de Gutiérrez y calificó de retrógrado una postura contraria a los intereses de los ciudadanos. Un pronunciamiento que no cayó bien entre los simpatizantes del recién posesionado alcalde que no dudaron en pronunciarse. En una mente democrática y progresista no está la palabra castigo. El castigo como la venganza están mentes retrógradas, dijo Petro en esta red social en relación con lo dicho por el burgo maestre, que parece haber condicionado de entrada al trato que espera desde Bogotá por parte de Petro. Estrategia que calificaron en las redes sociales de Sagaz, pues no esperó a que avanzara su mandato para exigirle al presidente. ¿Qué dijo Pico Gutiérrez? Durante el acto de posesión de su segundo periodo al frente de la capital antioqueña, luego de que lideró entre 2016 y 2019, Pico cuestionó algunas de las iniciativas de Petro, entre ellas la paz total, y del mismo modo lanzó una especie de advertencia al ejecutivo en lo que respecta a los proyectos que cursan en la región. Con tono enérgico, el alcalde dio apertura a su administración y parece haber marcado el derrotero en esta interacción. Acá estamos para construir, pero aquí también estamos para defender a Medellín y Antioquia, Dijo Gutiérrez que acto seguido lanzó la frase que ameritó la respuesta del primer magnitario. No castiga a la ciudad y el departamento por representar unos ideales diferentes a los suyos. Agregó el alcalde en su primer discurso desde la plaza Botero con la presencia del nuevo gobernador, Andrés Julián Rendón. En lo que respecta a Medellín, el Estado juega un papel importante en la construcción del Metro del 80, los cinco nuevos metrocables que ya están aprobados en el plan de desarrollo y el tren del río, en el que desde la capital de la república se han girado importantes recursos para su puesta en marcha, además de otros programas y proyectos que FICO quiere implementar y en el que buscaría la cofinanciación con la presidencia. Cuestionamientos a la paz total. En otro de los aspectos en los que hizo Medellín Gutiérrez resalta la política de paz total del presidente y adelantó que será una especie de vigilante de los avances de la mesa de diálogos que se lleven a cabo entre el gobierno y las bandas criminales que buscarían someterse a la justicia, a cambio de beneficios, algunos de tipo económico. La cárcel de máxima seguridad de Itagüí sería el epicentro de dichas negociaciones. Si realmente tienen voluntad de paz, dejen de asesinar ya, liberen ya a los niños que tienen en sus estructuras, dejen de robar y extorsionar. Ese es mi mensaje. Hagan el proceso de cara a la ciudadanía. Si tienen voluntad de paz, yo me encargo de todos los menores que tienen en sus estructuras para que vuelvan a la vida civil y tengan oportunidades de educación y emprendimiento, señaló Federico Gutiérrez.